¡Ajá! Como amanece el día, como amanece el sol Amanece mi patria, en mi corazón Corazón peruano, donde la emoción Amanece ahora, como si la aurora se hiciera Canción, canción que está impregnada De nueva juventud Canción en la que vibra, la patria en plenitud Canción hecha bandera Pues lleva como tú El alma, los colores Y el nombre del Perú Canción hecha bandera Pues lleva como tú El alma, los colores Y el nombre del Perú Oh, no, 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 no Amanece ahora la nueva hora en mi corazón Amanece ahora la nueva hora en mi corazón Corazón peruano, donde la emoción Corazón peruano, donde la emoción Amanece ahora porque la aurora se hizo canción Y amanece ahora porque la aurora se hizo canción Y ven a serba los andes, de los andes al mar Una sola bandera, una sola alma, un solo canta Somos el peruano, los peruanos somos Perú 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 Y un día con alegría se estrecharán nuestras manos Y cantaremos el himno con la esperanza de hermano Somos el peruano, los peruanos somos Perú Somos el peruano, los peruanos somos Perú Somos el peruano, los peruanos somos Perú Somos el peruano, los peruanos somos Perú